Hola que se verán que estamos de vuelta ya señores por Cacuno veinticuatro punto cinco hoy bastante cargado el contenido y por supuesto ahora es no la sintonía de toda la gente que nos sigue día a día por la por la web Cacuno veinticuatro punto net y a los foque music punto de Santiago. Nada aquí contento con un artista señores todo un fenómeno en República Dominicana, Latinoamérica ha sido toda una sorpresa en este dos mil dieciséis y como debe ser está por primera vez en un mes de República Dominicana aquí en a los foques radio show, Bad Bunny, a.k.a. el Conejo Malo y yo le llamo, tú me excusas, pero te voy a bautizar como Sosa Sosa. El Sosa, la línea que pusiste en este día ¿Cómo está hermano? Bienvenido a República Dominicana. Encantado, agradecido de estar aquí gracias por la invitación, súper contento de estar por primera vez en la república aquí en República Dominicana, en a los foques radio show. No, no, va a ser allá en... Ah, no. Hermano, eh, todo un fenómeno aquí en el país, eh, en las calles, las emisoras, pero ¿qué tiempo tienes tú en la música? Wow, este... yo llevo alrededor de... en esto de la música digamos que un año y pico, pero... oficial, 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 llevamos alrededor de seis meses, ¿me entiendes? Nosotros arrancamos con el... Con el pie derecho. Exacto. Cuando empezamos con todo el plan de lo que va a ser mi carrera, pues salimos con algo, plá, llevamos... llevamos seis meses, alrededor de los ocho. Señores, ¿eh? Increíble, ¿eh? Lo que le ha tomado años a otro, entonces meses se... 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 se te ha dado, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, tu talento, ¿quién lo descubre? Mi talento lo descubre, como siempre digo, mi talento descubre el público, ¿me entiendes? El público fue poco a poco descubriendo quién era yo, y no es hasta que D.Luyán, Mambo Kings, los Mambo Kings, y D.Luyán, pues... pues... pues ven lo que yo estaba haciendo solo, este... de manera local, underground, como... como... como digo yo, y... pues vieron el potencial y vieron que... que pues... no sé... vieron que... que yo podía ser grande, que yo podía lograr cosas en la música, y pues... decidieron crear todo este movimiento junto a mí. Pero, una cosa... a... a... a sinceridad, porque mira algo, lo que... por ejemplo, lo que está pasando con tus colegas, Anuel, Brian Mayer, etcétera, esto tuvo un lapso de algunos dos, tres años, para ellos lograrse lo que son ahora, incluso... estuvieron sonando mucho en Puerto Rico, luego pasaron a Nueva York, luego fueron expandiéndose. Lo tuyo ha sido un boom inmensamente grande, en meses. ¿Tú esperabas que fuera así, tan grande, en tan poco tiempo? De... de corazón, sinceramente, real. No. No... no... no te puedo decir que yo sabía que esto iba a pasar en tan poco tiempo. Sí estaba seguro de que algún día lo iba a lograr, claro está, porque para eso es que uno... ¿me entiendes? Yo estoy seguro de mi talento, estaba seguro de mí, encontré herramientas necesarias, y... sabía que lo iba a lograr, pero... pero que fuera tan pronto, pues me tomó de sorpresa, de verdad, que estoy bien agradecido con Dios, y con todo el mundo, con todo el apoyo del público, que... 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 por ellos que se ha logrado todo esto. Entonces, la canción Diles, era original tuyo, y eso es un remix, lo que... lo que estaba sonando aquí al inicio del programa. Eh... exacto, la original... yo... yo estaba haciendo música independientemente, ¿me entiendes? Este... solo, este... la subía a mis propias redes, no... no... no era como que hacía una plataforma, y la canción, sola, sola, sin que nadie me la portara, o sin que nadie me... sin yo darle promos, sin invertirle un dólar, nada, sola, se empezó a regar en los... Estamos hablando... En la juventud de Puerto Rico, en los chamaquitos, especialmente. 90 visitas... 90 millones de visitas en 3 meses. Esa es la versión con Ozuna, Farruko, Alcán, El Iñengo, Flow. Eh... ya tiene 90. 90, sí. Bueno, pues me lo voy a llevar para los 100 millones. Sí, ya puedo coger fiado, sí. Del cheque. Entonces, ¿tú sabes qué nos sorprende? Cuando entonces escuchamos Tú no vivís así. Ahí es que todo el mundo, aquí en República Dominicana, incluyéndome a mí, hacemos así, ¡pa! ¿Qué pasó? ¿Y este tipo? Tú no vivís así. La producción de la canción, cómo se da el junte con Arcángel, en qué momento tú escribes los versos que se inmortalizaron esta canción. Es gracioso porque esa canción, yo... Yo estaba, literalmente, yo estaba ensorrado, ensorrado en mi casa, aburrido. Y empiezo a hacer una pista porque yo hago beat. ¿Sí? Sí. Ah, ¿tú produces? Sí, el beat de Dill es mío, el beat de Tú no vives así también es mío. ¿Qué? Sí. 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 Entonces... Entonces, ¿qué lo quiere para él? Sí. Entonces, pues, yo hago el beat y estoy en la guagua, estoy en mi carro montado y como que quiero, quería hacer algo, quería hacer algo. Entonces empiezo a escribir y todo salió como que bien natural, todo salió de una. Y yo lo grabo para Instagram. ¿Qué pasa? Cuando yo lo subo para Instagram, todo el mundo se volvió loco. Se volvió loco. Ay, diablo, eso está duro, qué cierto, así lo otro. Al rato, Luyan me llama. Cabrón, ¿y eso qué te hiciste? Me dice, pero que eso, eso está durísimo. Y me dice, baja para el estudio ahora. Entonces, pues, el tema se hace y a los parles de días, él me envió un voice. Cuando escuchó el voice, era la voz del canje encima del ritmo. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo es? Y yo, baja para el estudio rápido que aquí está el canje, está activo para el tema. Y yo me monté en el carro y arranqué para el estudio para allá. Un video oficial y en un mes, señores, 58 millones. En 30 días, 30. Sí, 58 millones. 58 millones. Entonces, esta canción es ya la que te da la fuerza. Es así, esa es la canción que me está dando la... Entonces, también saliste en la canción Un Powder, para no decirlo en español. Un Powder. Sí, de Maluma. De Maluma. Entonces, tú no vives así, viene un remix oficial. Pues eso todavía no, 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 se está hablando, se está, se está la idea, está, estamos en, ¿me entiendes? Pero todavía no es nada oficial por ahora, no se ha concretado nada, pero espero que sí, espero que sí. Sí, ya hay varios artistas que están, que están puestos, están activos para el remix. Mira, mira que yo he notado en ti. Tú eres, o sea, aparte de lo que es la nueva escuela de, de, de Puerto Rico, que están básicamente controlando lo que es Latinoamérica. Pero veo que tú no eres tan explícito así directamente como son los otros muchachos. O sea, tú has destacado más, muchos punchlines buenos en, cuando tú rapeas. Y no tanto, eh, algo como que hable tanto de, 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 de consumo, de, de asunto, de bebé, de, de la mujer que te agarra, la mujer tuya, que no sé qué. Porque, ¿es que tu estilo es así o tú querías hacerlo diferente o tú eres así? Ese es mi, ese es mi estilo, ese es mi estilo y, obviamente, eh, hay temas en los que pues soy un poco más explícito que en otros. Pero siempre, si, si hago, si tiro algo explícito, algo un poco fuera, siempre, no me gusta que se base todo en eso. Siempre me gusta tirar un poco de letra, un poco de letra. Es que el doctor tiene sus, sus reservas con la música especial. Yo soy bien, yo soy bien maniático, yo, yo, yo apenas estoy aprendiendo a trabajar, este, de manera rápida. Cuando ya tú entras en el negocio y hay tantas cosas que hacer, tantos proyectos. O sea, tú eras más lento antes. No es que sea lento, pero soy bien, eh. ¿Meticuloso? Perfeccionista. Soy bien perfeccionista. Ok. ¿Entiendes? Y soy bien perfeccionista con la letra. O sea, a mí me gusta escribir y que todo tenga como que un sentido concuerde. No me gusta como que rimar por rimar. Una pregunta. ¿Tú empiezas a seguir así en esta misma línea del track o vendrá algún reggaetón? No lo vienes, un dembow montado abajo al pecado ahí. Acabamos de partir un dembow. Ay, joda. Pero una cosa con el alfa. ¿Con quién? Con el alfa. Pero una cosa, muchacho. Con el alfa. Súper bien. ¿Y cómo llega entonces esta colaboración con el alfa? Este, bueno, todo surgió por, este, llegamos, gracias a Dios, acá a RD. Llegamos a los oídos del alfa. Y nos comunicamos, ¿entiendes? Se comunicó con Diego Luyan. Luyan con él. Y, pues, surgió este junte. Que, por cierto, quiero darle las gracias, ¿verdad? Por darme la mano y por apoyar mi carrera. Háblanos de Me Llamas, ese trap donde participa Marvy, también Nene La Menaza, Alcángel y Delagueto. Qué temazo. Sí. Este, Me Llamas es un junte que yo, a mí me encanta, el tema Me Llamas me encanta. Surgió, surgió inesperado, se junte. Poco a poco se fue montando uno y el otro hasta que surgió esa bomba. Sí, así mismo. Aquí en República Dominicana, según los reportes, todo, todo un éxito. Pero, bueno, ya tú lo vas a sentir en el party de los viajeros, señores. Santiago, 28 de diciembre. Y 29 aquí en Caprich, en Santo Domingo. ¿Qué puede esperar el público en República Dominicana? Bueno. En tus primeros conciertos aquí. Yo sé que estoy esperando que voy a ver, porque yo nunca he estado en una tarima aquí en RD, así que vamos a ver. Pero, nada, pueden esperar mucha energía, mucha fuerza. O sea, a mí me gusta, yo amo estar dentro, trepado en la tarima, ¿me entiendes? ¿Viene álbum de Bad Bunny o vas a seguir trabajando sencillo? Perdóname. ¿Viene un álbum? ¿Vas a preparar un álbum? No, no, no. Por ahora no estamos visualizando un álbum, por ahora. Así que vamos a seguir trabajando sencillo por sencillo hasta que, pues, pensemos que estemos seguros que es el momento de sacar un álbum. Te relacionan mucho con Anuel. Háblanos acerca de Anuel. ¿Qué significa para ti, Anuel, a nivel musical? Anuel es otro exponente de este género. Estamos en el mismo género, pero son dos estilos bien distintos. Claro que sí. Son dos estilos bien distintos. Yo respeto a Anuel. Ahora mismo, pero lamentablemente está preso, pero esperemos que salga pronto porque él ha logrado, ¿me entiendes? Ha logrado grandes cosas. Él es un fenómeno en Puerto Rico y América Latina. Ha hecho mucho por el trap. Así que yo lo respeto y a mí me encantaría hacer algo cuando salga. Este, pero mi respeto están, ¿entiendes? Tú sabes que no me he empapado mucho. Estaba en Medellín, Colombia. Recién llegué hace unas horas. Estoy aquí de una vez en a los Foques Radio. Pero vi algo, una entrevista de Don Omar que está hablando como que hay que controlar el trap. Voy a tratar de escuchar y empaparme sobre el tema. Pero, ¿qué piensas tú acerca de eso? De que el trap se debe controlar, que por las letras es explícita y todo esto. Yo de verdad no, 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 ni me gustaría entrar en ese tema. Eh, Bad Bunny, eh... Pero... Recuerda que tú tengas los Foques Radio. O no, no nos matemos mucho. Venga los Foques sin censura, tranquilo. Dale. Este... Si quieres, obvíalo. Ok, ok. ¿Lo obviamos o lo tiramos? No habla. Mara, de verdad que cada cual con su opinión. Yo pienso que él, pues es su opinión, yo se la respeto, pero no, no, él, él, no debe de estar como que diciendo quién debe bajarle, quién debe controlar, cuando cada cual hizo lo suyo en su momento. Entonces, él dice que, él usa unas palabras que dice como que nosotros hicimos lo posible para levantar el reggaetón y nos vamos a dejar como que otro género nos opaque. Aquí nadie quiere opacar el reggaetón, ¿me entiendes? ¿Tú grabarías con Don Omar si te llama mañana? Claro que grabaría con Don Omar. Mmm. Este, pero... Pero cada cual, aquí estamos todos... ¿Pero sería un trap o un reggaetón? Yo no sé si él pueda meterlo a un trap. ¿Tú no sabes? No, no, no sé. Para un reggaetón. Yo voy a Luyan llorando ahorita. A comprando un pre... El pacifista, Luyan. No, no, no. El artista que tú más admiras del género. Este, artista que más admiro del género, yo soy bien admirador de D.Y. Daddy Yankee. ¿De Daddy Yankee? Sí, este... Coscuyuela, Arcángel, Farruko, son artistas que respeto y admiro mucho dentro de... Del género. Hermano, una... Alguna cosa que tú entiendas que... Que... Bueno, que no debiste hacer en el comienzo de la música, ahora que sí. O sea, que uno a veces da ciertos pasos que luego uno se arrepiente y dice, bueno, pero no debía hacer esto. ¿Alguna cosa que tú entiendas que no debiste de hacer? Sobre todo en tu comienzo con la música. De verdad que no, gracias a Dios hemos hecho todo bien. Yo siempre he vigilado desde antes de todo esto hasta ahora. Siempre como que pienso mucho y analizo lo que puede pasar, lo que no. Y yo creo que eso es lo que me ha traído tanto éxito en tan poco tiempo. Y que todo me esté saliendo bien. So, yo creo que por el momento no existe algo que yo diga, diablo, como que me arrepienta. Creo que vamos bien y todavía no es... ¿Entiendes? No me ha doblado el tobillo, es un paso. Gracias a Dios, pues, no existe eso. Yo creo que la fanaticada tiene el derecho, Sandy, aquí a llamar a Cacuno 24.5 FM, el invencible, la primera urbana. Hoy un toque de queda, señor, una sola radio. Como tiene que ser, ¿eh? Así es, el pueblo que apoya aquí a Bad Bunny, vino gente aquí a la cabina a hacerse fotos y eso, autógrafos. Vamos con el pueblo, Sandy, que se comunica con Bad Bunny. La gente que nos llame, señores, 472-4494 y el 566-117. Aquí está Bad Bunny en la cabina, en Alofosque, por Cacuno 24.5. Reitero, 472-4494 y el 566-117, la gente que nos llame y alguna pregunta que quieran hacer, le va a ir, ¿verdad que sí? Aquí en la cabina. Vamos a ver, ahí está la gente llamando ya casi, vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Mi hermano, chico Sandy. Ey, tranquilo, ¿cómo estás? Pregunta. Je, ahí en la casa, mi hermano. Dímelo, je. Le tengo dos preguntas a Bad Bunny ahí. Ok. ¿Con quién le gustaría grabar aquí, de RD, aparte del alfa, y con quién no le gustaría grabar? Ey, a diablo. Este, de verdad que ahora mismo acabamos de grabar con Amenazie, Mark B. Este, tenemos ese temazo con el alfa, y por ahí viene algo también con el mayor. Así que por ahora no tengo a alguien que yo diga, wow, quiero grabar con ese. Vamos a ver, ahí está la gente llamando. A ver, hello. Hello, buenas. Saludos. Pregunta. Eh, Bad Bunny, ¿cómo crees que te ha ido en tu carrera? Repíteme la pregunta, por favor. Le ha ido malísimo, él no ha comido hoy, mi amor. Espérate. No, él no hace nada. Ay, qué me gusta, él no hace nada. Anda en tazas y aquí. Sí, pero déjale la pregunta. Esa es su pregunta. Esa es su pregunta. ¿Cómo él cree que le ha ido en su carrera? O sea, económicamente, emocionalmente, ¿cómo él cree? Malísimo, mi amor. Malísimo. Gracias a Dios me ha ido bien, mi amor. Gracias a Dios me ha ido bien. No lo ve llorando aquí en este río. Déjala quieta, por Dios. Oye, qué indeseable. Realista, doctor. Realista. Realista. Ey, mira, tengo una pregunta aquí en las redes sociales. Preguntan, ¿cuál es tu edad? Yo tengo 22 años. 22 años. Pero sí, sigue la gente llamando, a ver quién está ahí. Hello. Sí, buenas. Saludos, pregunta. Yo tengo una pregunta a Bacconi. Yo creo que a él me encanta su flow, muy duro. Y a ver si él nos puede tirar algo, algún preview, algo nuevo que viene. Hablo, un preview. Lo verdadero involucrador, le dicen aquí a los... Oye, no está un problema. Una cosita escrita. Déjame ver si yo tengo algo ahí. Gracias por ser allá. Saludos a DJ Royce, que está activo de lo mío. Frankie Medellín, allá en Medellín, activo también. Bueno, lo que él va buscando, ¿verdad? Y cómo tú escribes, en qué momento, no importa, la musa te llega en cualquier sitio. No importa, exacto, cuando llega la musa, llega. A mí me gusta estar solo para escribir. No me gusta estar rodeado de... Me gusta estar solo en un... Y grabar solo en los estudios también. No, no me gusta grabar solo. Me gusta que haya poca gente, que esté yo, y el ingeniero, el productor... La gente es tuya. Exacto. No me gusta que tú sabes que a veces en el estudio se mete 20 personas, y un gelado. A mí me gusta vacilar, pero... Si estamos grabando, pues... Tire, sigue, sigue la gente. Esto es una cosa picante para él. Sigue la gente llamando, a ver quién está ahí. Hello. Hello, Ricardo. Dime, Ricardo, pregunta para Bad Bunny. Primero, antes que nada, felicitar a todo el equipo de... A los Puckejero Chokers. Gracias, gracias. De profesionales, ¿me entiendes? Y con excelencia. Un saludo a Bad Bunny, que está rompiendo. Me sé todos los temas de él. Un saludo, papi, gracias. Y una pregunta, ¿qué fue lo que pasó entre tú, Luvian y Darell? Que yo vi como que le tiramos una pollita en YouTube. No, no, no. En verdad, Darell es pana. En verdad, ahí lo que sucedió fue una estupidez, ¿me entiendes? Y un... Un conveniente. Hasta el sol de ellos, no sé ni qué pasó. Yo sé que cada cual, pues, lo ignoró. Él siguió por su camino. Él no siguió con... Él ignoró el problema. Él ignora el problema. Y todo el mundo... ¿Y en el amor cómo te ha ido, última vez? En el amor me va... Estamos más o menos ahí batallando. ¿Sí? ¿Batallando? Sí, en el amor no siempre se... No siempre es un 100. Es un 50 y 50. Bueno. Vamos a ver, pueblo, Sandy. Vamos a ver qué dice la gente. Hello. Bad Bunny. Dímelo, papi. ¿Qué salió el nombre de Bad Bunny? Bad Bunny. Papi, que yo... Se no te lo puedo decir al aire aquí. ¿Por qué? Sí. No, no, es una... Todo se le dio una idea por una foto. Una foto... La idea original es una foto mía de cuando chiquito, que yo estaba como en primer grado, estaba en la escuelita chiquitito, y me obligaron en la semana de Easter, me obligaron a salir de Coneo. Bueno, yo estaba vestido de Coneo, pero con una cara de aborrecido, pero bien aborrecido. Y mientras estaba buscando el nombre, pero no sé, me... ¿Se surgió? Me surgió con la foto y... Pero está creativo. Claro. Sí. Vamos a ver, sigue la gente llamando, a ver quién está ahí. Hello. Buenas noches, buenas noches. Tú, saludos. Antes de darme opinión sobre Bad Bunny, me permiten decir una palabra. ¿Dónde? Mis palabras son exactamente al doctor. El doctor como que después de que está en Mar Roberto y está como tratando de navegar en otras aguas y eso, como que está diferente. Y eso es peligroso porque él se está saliendo de lo esencial, se está saliendo de lo que gustaba de él. Y a él no está gustando. Él lo que está siempre, como quien dice, hablando cosas absurdas. Y eso está fuera del sistema. No, hermano. Pero otra cosa... ¿Van a Bad Bunny, papi? Mi pana Bad Bunny es muy duro. De la nueva escuela de allá, uno de los mejores. Y esperemos... No tiene fiesta aquí. Si tiene fiesta aquí, está el anuncio porque... Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano, el 28 de diciembre, el party de los viajeros en Santiago, 29 Capricha, aquí en Santo Domingo. Y el día 30 hay algo que no se puede decir todavía. Dale para allá. Así que guarda tu chelito, hermano, para que goce. Exacto. Bueno, y sigue la gente llamando. Hello. Hello, hello, chico Sandy. Cuéntamelo todo, hermano. Hey, desde Miami. Escuchan los Bad Bunny. Aquí voy con la esposa y la niña traje. Yo tengo que hablar con ese hombre. Oye, gracias, gracias. Se le salió los pájaros ahí. Se le fue. Hey, hey, hey. A los foggers, no te pases. A los foggers. Tú casi que le está ahí. No, está bien. Saludos, saludos a todos. Felicidades por el programa. Una super entrevista. Le quería preguntar a Bunny lo mismo que le preguntaba en la llamada antes sobre Barrel, que vi que dijo algo, pero ¿lo aclaró? No, no, eso ya murió. Ya eso pasó. Ya eso no... ¿Quién más duro tú o él? ¿Quién parte aquí en una tiradera? Bueno, papi, yo siempre voy a ir a mí, ¿me entiendes? Yo soy contra quien sea, yo voy a ir a mí. Mira algo, mira algo. Aquí dice arroba Klos Capón. Una muy buena pregunta. Pregunta él que ¿cuál es tu mayor influencia en la música? Mi mayor influencia en la música. Este, wow, yo tengo... Yo soy fanático de la música en general. Y si yo te digo que me dejo influenciar por alguien específico, te voy a mentir. Yo escucho a todo el mundo desde chiquito, de todos los géneros. Desde Vico C, hasta Esto es la Voz. Desde Frankie Ruiz, hasta J.C. ¿Me entiendes? Pero el género musical fuera del urbano, ¿qué más te gusta? El género musical fuera del urbano, ¿qué más me gusta? Sí. Este... Menciono dos al cero ahí. La salsa, sí, la salsa. Bien, Puerto Rico se goza mucho con la salsa. Entonces, ¿colaboraciones musicales futuras que ya tengas en carpeta ahí? Que la gente pueda esperar. Este... Pues como dije, por lo menos que con los artistas de aquí, de RD, este... Ya estamos trabajando algo también con el mayor. Y lo que se está trabajando con el alfa, que eso ya... Eso es entre mañana vamos a grabar el video y eso va a romper aquí en 365 cantos de la calle. Así es. Mira, tú sabes que José Reyes se encuentra en Sintonía, nuestro amigo José Reyes. José Reyes. Sí, oye, un saludo a José Reyes, que siempre conmigo a fuego, apoyó mi carrera también. Entonces, mírame, si el día de mañana viene y la música urbana la prohíben a nivel mundial, el que cante música urbana viene en un paredón fusilado, ¿en qué otro género musical tú te verías incursionando? ¿Verdad, Sandro? Así es, así es. Ah, pues sí. Ay, diablo. Este... Bolero, una vaina, ¿no? En el que sea, de verdad. Yo canto lo que sea. Si mañana pasa eso, yo canto lo que sea. Yo canto salsa, yo canto rock, yo canto bolero. En el que... ¿Y en tu familia hay músicos? ¿Hay influencia en esto? Este... Sí, yo tengo familiares que son músicos, este, guitarristas, este, percusionistas. En el núcleo como tal de mi familia, como que papá, mamá, abuelo, no, pero tengo muchos familiares que sí que sí son músicos. ¿Y cómo acepta, aceptó la familia cuando ya comenzaste a meterle a la música urbana ya de manera seria, de que esto es lo que voy a hacer? Mi familia está bien contenta y orgullosa. No, pero ahora sí, cualquiera. ¿Está pegado ya? ¿Sandy quiere ser tío tuyo? ¿Está pegado ya? ¿Sandy quiere ser tío tuyo, Sandy? No, 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 mi familia siempre me ha apoyado. Ahora, cualquiera que está feliz, orgulloso, mi hijo, el conejo, y antes. En el momento en que entró el descuido de la escuela, por ejemplo. Ajá, dije que no voy para la universidad. Este, obviamente, obviamente, pues... No, no, pero mi... No, no, fíjate. ¿Te recogieron los trampitos, las ropas, no? No, mi familia siempre me ha apoyado en todo, este, incluso... Yo entré ya a la universidad a estudiar y... ¿Qué estudiabas? Estaba estudiando comunicaciones. Ok. Estaba estudiando comunicaciones y al tiempo como que ya yo no quería, ¿me entiendes? Y yo se lo dije a mi familia y ellos respetaron eso. ¿Y en qué momento lo dijiste eso? Yo lo dije con... ¿Cómo en qué momento? Con una cena, una baila, ¿no? Una mañana, mis ayúdos. No, 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 yo lo vi viendo televisión y les dije... O ya había algunos pasos ya con la música adelantado. Sí, sí, porque ya yo estaba, me entienden, ellos me han visto desde chiquito. Sí, pero, eh, sí, Sandy, muy interesante lo que tú preguntas, porque tú dices que tú produces música. ¿En qué momento entonces tú aprendes a producir? Exacto. Yo estoy haciendo beat desde que tengo como 14 años. Ok. Ellos siempre me han visto, ¿me entiendes? Que yo me compro mis cositas, mi pianito, mi audífono, la computadora con su software y ellos siempre me han visto que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. So, que no fue nada nuevo. Fue una preparación, Sandy, con el tiempo. Exacto. Entonces, ¿tú autodidacta aprendiste tú solo a hacer música? Yo aprendí solo por mi propia cuenta. No sé, tutoriales, vaina, ¿no? Exacto, siempre que tengo una duda, pues, veo un tutorial, pero aprendí dando cantazos como dice uno, haciendo aquí, acá, invento acá. O sea, se puede decir que tú eres músico, entonces. No me considero músico, porque no sé tocar un instrumento así como tal, ni leer notas, pero... Ni una güira, ni nada. Ni una güira, pero... Tengo el don de que me salgan melodías y pueda plasmarla dentro de... Músico yo de oído, de oído, de oído. Vamos al pueblo, Sandy. Exacto. Bueno, ahí está la gente llamando, estamos en Gacu 1-24.5, señores, a los foques. Hoy, súper entrevista. A ver quién está ahí, vamos a ver. Cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Y el cinco, seis, seis, once, diecisiete. A ver quién está ahí. Hello. Hey, Babone, felicidades por tu carrera, mano. Gracias, mi hermano, gracias. Hoy es una pregunta. ¿Me interesaría grabar con Mr. Black, si lo conocen? Mr. Black, la fama. Dí que sí, dí que sí. Dí que sí. Dí que sí. Sí, dí que sí. Sí, dí que sí. Dí que sí. Sí. Vamos a ver, ahí está la gente llamando, a ver quién está ahí. Hello. Hey, 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 que lo que, Babone. Que lo que, dímelo. Ya, y que te, ¿cómo la está pasando en la República? Oye, súper, la estoy pasando. Ahora, una preguntita. Dímelo, pa. ¿Cuál es tan más linda, la boricua o la dominicana? Pues, es que todavía no. Yo llegué aquí de aeropuerto pa los, pa, pa. Pa' el estudio y después pa' aquí, pa' el emisor. Exacto. Oye, pero. Deja que yo salga y mire y pueda verla y te digo. Te voy a decir algo. Aquí están, eh. Cuidado si te chopegan aquí, ¿oíste? Te quitan cadena y esto. Sí, que son consolantes y ven caro. Eh, ¿qué harías tú en un momento determinado con Anuel? Porque se está diciendo que tú estás pagando a Anuel. No, 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 no. Y cuando, una preguntita más. ¿Cuándo Anuel va para la calle? Y, 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 y Babone y el fiscal. El fiscal, papá. Espérate. Ahora me entero. El, el tipo de allá. Y que sea de allá. Pero pregúntame de aquí, ¿cuándo va a salir Ramón? Quítate. Ya, y, ¿y por qué no graba con el lápiz? El lápiz. Sí, lápiz con siete. Este, no. Es que no, no, yo no conozco mucho todavía el género de acá. Ya. Y tú a. Está bien. Ahorita dicen que fui yo. Ahorita dicen que fui yo. Dile que pronto, di pronto ahí, di pronto. Comenzón. Ok. Mira, nosotros hicimos un comentario aquí, en el marco del respeto. Ustedes saben que, Anuel está en una situación delicada. Todavía no hay una parte oficial, ¿no? De un abogado. ¿Quién es que está manejando eso, señores? Por favor. Y Anuel se necesita en la calle. En uno de sus mejores momentos, iba en espiral para arriba. Viene y cae preso. Nosotros hicimos un comentario aquí, que entendíamos que tú ibas a hacer el reemplazo de Anuel. En lo que él sale. ¿Te consideras tú eso? ¿Sí o no? Es que no me gustaría considerarme como un reemplazo de Anuel. Yo quiero ser mi propia marca, ¿me entiendes? No estamos diciendo que tú eres un clon ni nada de eso, sino que el hombre da un tipo de música y da unas líricas, ¿verdad? Y unos punchlines que te ponen hyper. Entonces, tú estás ofreciendo eso. Es lo que queremos dejar, ¿verdad? ¿Por entendido? Si el público lo ve así, si el público lo ve así, como que yo por ahora, pues represento lo que representaba Anuel hace unos meses. Lamentablemente, ahora mismo, pues no está en la calle, si yo soy el que me estoy encargando de eso ahora, pues bueno sea, ¿me entiendes? Es un orgullo porque, ¿me entiendes? Anuel estaba en su mejor momento, ¿me entiendes? Pero yo con Anuel, para la pregunta del hombre, yo no sé cuándo va a salir Anuel, yo espero que sea pronto. Lo que escucho por ahí, que yo creo que puede ser que sí, que pronto ya esté en la calle. Bueno, que era Dios. Y cuestión de tirajera, ¿no? ¿Me entiendes? No hay tirajera. ¿Tú lo conoces personalmente? Personalmente no lo pude conocer. Oye, entonces, ¿para qué tirase y no se conozco? Mira, Paz Moria, ¿algún mensaje entonces que tú quieras dar, sobre todo a los artistas dominicanos, que necesitan ya brincar esa celda, ¿verdad que sí? Llegar a ese plano internacional. ¿Algún mensaje que tú quieras darle a los artistas de aquí de República Dominicana, que le hace falta ya colocarse ya? Este, colocarse ¿dónde? A nivel internacional. Este, bueno, mi consejo es que hagan la mejor música posible, ¿me entiendes? Y general, que cuando hagan música, pues se enfoquen en darle música a todo el mundo, no a un público selectivo, para que así puedan como cabalcar todo, todo, todo. ¿Todo tipo de público? Todo tipo de público, todo tipo de países, de regiones. O sea, que el lenguaje es importante siempre. Sí, diría yo que sí. Bueno, vamos con el pueblo, Sandy. Ya en esta parte final de una entrevista histórica con Bad Bunny aquí en A lo Focas Radio. A ver, ¿quién está ahí? ¿Hello? ¿Qué es lo que? A lo Focas. Dime, hermano. ¿Qué tal, Bad Bunny? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dímelo. Sí, grande, pelado de aquí, de la feria, más está hambre. Bueno, yo sé que las iluminan, pero estamos aquí en más está hambre. Cuéntame, hermano. Bad Bunny, oye, yo sigo tu carrera desde que tú no vives así. Muy duro, muy duro. Sigue así, sigue así. Me gusta el flow. El aretico de la crucecita. Lo ando buscando por todos lados y no lo hay yo. Muchas gracias, muchas gracias, papi. Muchas gracias. Sigue así, sigue así. Y a lo Focas, ya te sabe. Meta mano. Bendiciones, hermano. Bendiciones, bendiciones. ¿Quién te viste a ti? A mí, yo me he visto yo mismo. O sea, ¿tú mismo? Sí, yo mismo, yo me he visto, yo me he visto. Pero fuertes discusiones que han habido, Santiago, por el estilo de vestir de él. Ajá, ¿por qué, adónde? ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde? Discusiones, o sea, tú sabes, yo tengo un grupo de WhatsApp que son los que más saben de todo en el mundo. Y han estado hablando sobre si es un estilo lo que tú utilizas, porque, por ejemplo, en el video tú saliste con un tichel grande, ancho, y un pantalocito cortito. Sí, todo es fiable. ¿Qué es tu estilo? No, que eso fue para llamar la atención en el video. Que él se viste así, mire, y empezaron a mandar más ropa, más fotos tuyas con otras ropas. Que si eso era un tipo de, o sea, un flow que se está utilizando ahora. O sea, ¿tú quieres crear una tendencia también a nivel de moda? Yo, sí, sí. Yo me dejo llevar por lo que a mí me gusta y mi propia influencia, ¿me entiendes? Pero obviamente utilizo influencias de aquí, de allá. Tomo mucha influencia a veces de lo que es Kanye West. Este, pero las mezclo con mis propios gustos para que no sea tan, como que siguiendo los pasos. Tan común. Ese es tu flow natural. Exacto, yo, pues, cojo las cosas que están quizá un poco trending, con las cosas que yo sé que pronto estarán trending, y con las cosas que a mí me gustan, y pues lo voy mezclando para que tampoco vea como que diablo. Este, pero el propósito del video ahí, pues yo quería verme así, yo quería salir en corto. Yo sabía que, yo sabía que todo el mundo iba a decir, no, ¿qué vas a hacer de lo pronto? Sí, pero, eh... O sea, en corto, como te sentías cómodo. Exacto, en corto una camisa. O sea, ahí no hubo una inversión ni de 300 dólares en flow. De hecho. Tú eres muy amante de las marcas y todo eso, te gusta mucho la marca y lo caro, y... A mí me gustan mucho las gafas, soy amante de comprarme gafas, yo me compro gafas todas las semanas, y no me importa... No te importa precios, y que quete la marca, fulana, si no, si te gustaron esas, no importa de qué marca son, ni qué precios, si te gustaron te la pones. Vamos con una última llamada para cerrar ya esta entrevista histórica con Bad Bunny, el hombre ya para que descanse, el hombre llegó de una vez del aeropuerto al estudio de grabación, allá donde echa de los minas, luego aquí a los bosques, radio show, y siempre agradeciéndole la disposición, ¿no?, que tiene con este medio. Vamos a ver qué dice la gente, hello. Hola, ¿quién está ahí, hello? Sí, bueno, es Carlos, se te llama ella. Dime, Carlos. Eh, Bad Bunny. Papi, estamos aquí. Bien, ¿y usted? La canción La Vida, ¿de qué te insinuó para esa canción? La Vida. Cogí ahí para que tú veas que aquí hay conocedores de música, ¿vale? Oye, aquí hay conocedores de que yo cantaba en la ducha. ¿Para que sepa? Este, me inspiró eso mismo mi vida, esa es un tono súper real, es mi vida, todo lo que un día me senté y, como digo, yo vino la musa, inspiración, y me inspiré en mi propia vida, en la mía, en lo que pienso. ¿Tú vienes de una familia pobre o media alta? No, media, este, familia trabajadora, mi mamá siempre ha trabajado, mi papá y... Entonces, esas letras tan callejeras, tan, tan, tan crudas, ¿no? Tan reales, ¿de dónde vienen? ¿Jangueabas tú mucho en los caseríos? Bueno, yo, yo, yo vengo de, yo vengo de barrio, ¿me entiendes? Yo, yo, siempre he visto y he tenido un círculo que sé cómo que se, cómo que se va de las cosas y cómo que se vive en la calle. Bueno, señores, muy contentos de que estés aquí en la cabina, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a Bad Bunny. Sí, no, no, ciertamente. Desearte suerte, hermano, y que sigas creciendo a nivel musical y... Muchas gracias. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias. Y pronto aquí, señores, veintiocho de diciembre, Santiago. Todos los caminos conducen a Santiago de los Caballeros, veintinueve de diciembre, Caprich, Santo Domingo. El día treinta es una sorpresa también, así que veintiocho, veintinueve y treinta, Bad Bunny en República Dominicana. El día de mañana estará grabando el video oficial de su colaboración con el Alfa, producida por Chaele en Dembow, señores. Bad Bunny se monta en un Dembow, así que la calle, espere eso. Diciembre se prende en candela con Bad Bunny musicalmente y también en vivo aquí en República Dominicana. Así que otro aplauso para Bad Bunny. Gracias, hermano. Esto es Alofoque Radio Show.